Hola chicos de YouTube, ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Soy Lovric y hoy vamos a reaccionar a una cosita Un video de Putupau que dice ¿Por qué se piensa que es malo el lore de Watering Ways? Y yo me hago la pregunta ¿Qué lore tiene Watering Ways? Solo yo me hago la pregunta, verán Hay que diferenciar en historia o contexto del juego A Lorea ¿Qué es la historia? La historia es lo que nosotros vamos pasando poco a poco Y todo eso El lore es, digamos, el lore puede ser la historia de los personajes La historia, vamos a un pueblo y nos comentan del pueblo lo que es Todo eso, lo que pasó anteriormente, antes de nuestra llegada Eso es Lorea Lore, de eso se basa El lore, digamos, del Genshin Impact El lore de los arcontes antiguos La historia, lo que pasó en Caenria Todo eso es lore No es, se puede, a ver El lore es una parte de la historia Pero la historia en sí es lo que nosotros vamos viviendo poco a poco Y el lore es otra cosa Así que eso, si me vienen a decir Que el Watering Ways tiene historia, tiene historia Que no es una historia tan buena No es una historia tan buena Es muy, mucho relleno De ahí, lore Lore no me acuerdo del Watering Ways Tiene cositas de lore Sí, pero no me acuerdo del Watering Ways Un lore Un lore Así que veamos ¿Qué tal? Vamos a comenzar el video A ver qué Hay que admitir que el Hongkai tiene un lore brutal En comparación al Guga que se siente Copybasta A ver, copybasta A ver, Hongkai está el drill Tiene un lore de Dios Veamos Juega el Hongkai Impact Y solo juega los primeros cuatro meses Ya verás que lore tan brutal tiene Pero tío, no No, no O sea, escúchame Que no puedes comparar Y decirme No, el lore de no sé qué ¿El lore de qué? El lore de un juego que tiene ocho años Con el lore de un juego que tiene tres meses No, tío No se siente copybasta Ni pollas El juego acaba de salir Y han presentado una historia Que tiene que tener cierto Cierto toque impactante Tiene que tener cierto Enganche a la gente No, puedes meterte deep lore En los primeros tres meses Que no le importa a nadie Tú tienes Sí Deben de ponerle el lore Que no le importa a nadie ¿Por qué? Porque eso es lo importante del juego Si vos te quedas sin cosas que hacer Sin la historia Verán Un problema del Watering Ways Que tiene durísimo Es El botón de skip Porque el botón de skip Vas a skipearlo obligatoriamente Igual que el Cellinson Zero Muy posiblemente Pero En misiones secundarias En cositas que haces Como el Honkai está al reel A ver, el Honkai está al reel La historia principal Bien Pero hay eso del lore De que vas por ahí caminando Y Y te encuentras al tipo De que es como fantasma Que está ahí Después te dicen que no Que no hay nadie en ahí Eso es lore Es lore Cositas pequeñas Que te van Abriendo el mundo Ir por caminando Por alguna parte Y encontrarte una misión secundaria Y que te cuente algo Aunque sea pequeño Del este Eso es lore Si un juego Por eso he dicho El juego de Watering Ways El mundo es muerto Porque no conocemos Nada del mundo Vamos por Por partes de Por aquí No hay nada Que miércoles Porque hay este mundo Destruido Cuénteme en algo Cuénteme en algo Eso es lore No te importa Cuando ya llevas un tiempo De juego No No, no El lore Es lo que te atrapa Muchas veces del juego Y Y el lore No deben de ser Historias Grandes Ni pequeñas Vean La Cruz Narciso Es lore Cruz Narciso En Fontey Es lore Ya Todo Y Siempre Muchas veces El lore Pueden ir Dándote Cositas Pequeñas 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 Hasta Hacer algo grande Como fue el Cruz Narciso Estamos desde Sumeru Oyendo cositas De Cruz Narciso Y esas cosas Hasta que llegara Sumeru Y terminamos Sus lore O sea Hermano Acaba de salir el juego Y te empiezan a meter Deep lore De algo que no te importa Y no es Deep lore Porque no te importa Tienes que entender Que las obras Tienen que tener Un desarrollo Que esté de acuerdo A lo que te han contado Y a lo que has visto No No pueden meterle De repente Muchas veces Ustedes Esto es una falacia Es una falacia Porque Ustedes muchas veces Ya sea en Ya sea en Juegos de mundo abierto El lore es muy importante ¿Por qué? Porque tiene ese puntito De que Te engancha al mundo Y te hace Experimentar el mundo En el Genshin Impact Muchas veces Ustedes cuando entran Y hacen la misión Principal Que eso es Lo normal que haces Pero vas haciendo secundaria Y vas conociendo el mundo Conocer el mundo En el que estás Te da esa afinidad Al juego Si no te dan esa afinidad Al juego Si el juego Es una historia principal Así recta No te va a hacer nada Casi ningún juego Tiene una historia principal Recta Debes de saber Los acontecimientos pasados Debes de saber Al menos algo Tu motivación Si no tienes motivación Si no sabes Cual es el villano O alguna cosa Es mea Es mea O sea El lore que tiene que Hongkai Que es una fumada Es buenísimo Por todo lo que conforma El lore de Hongkai Pero si tú metes Todo ese lore O metes partes así Tan deep De ese lore Al principio Vas a decir ¿Qué mierda es esto? Es decir ¿Qué cojones es esto, tío? No No, no, no sé ¿Por qué? Porque el lore se va Como les digo Se van dando poquito a poquito Para que vayas Entendiendo La historia Del principio Al principio Fue lentilla Hasta que luego Llegó la parte De los detes chungos Estos Lo de la lluvia Que caía al revés Con el Giyan Con su antiguo compañero Nos han dado Un poco La puerta La apertura De lo que viene a ser Mírate el vídeo De Esti Mírate el vídeo De Esti De la 1.0 De la 1.0 Y luego la 1.1 Mejoró un montón Con la historia De la Jinchi Fue Jesucristo La historia De Jinchi Ustedes No les sienten Muy Muy meh A ver La historia De Jinchi Si vos te puedes Resumir Yo como les he dicho Pueden resumirle Solo en un párrafo Pequeño La historia De Jinchi Es que la Jinchi Se murió Era una niña Que se murió Un dragón vino La salvó Le dio unos poderes Y ahorita Jinchi se está Como que corrompiendo Algo así Y lo que vamos a hacer Es regresar Donde el dragón A ver si le ayuda Lore No tiene el lore Eso es historia Eso es historia El lore podría ser De que Jinchi Es de una niña muerta Que se convirtió Eso es lore La historia Que revivimos En esa parte De que vamos ayudando Eso es historia Hay que dividir El lore Y la historia Primeramente Eso es historia Eso es historia Eso no es lore Estaba con el rover Diciéndole que era también Como una especie De reencarnación Que venía por ciclos ¿Sabes? Y que era una reencarnación Y que Pues cuando las cosas Se ponían chungas Volvía a aparecer Como si fuera una especie De 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 Dios ¿Sabes? Ya no sé Estuvo muy bien O sea estuvo muy bien Simplemente nos han dado Pinceladas Lo que podemos esperar Pero no me ha parecido Pero no hay nada La cosa del waterway Es muerto Tiene historia Pueden gustarte No puede gustarte La historia Pero Si no te dan lore Si no te dan Cosas para experimentar No Si no te dan Si no te dan Explicaciones Vos te quedas con Diciendo que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le llamo verdad Y pinta bien Joder A ver Watering Waste Pinta bien En historia Changli me pareció Me Inicio de la historia Me acuerdo que es muy floja Lo último Digo que está bien Lo último De la historia principal Del inicio Shin Shin si Es una historia legendaria Del Genshin Impact Si es una historia legendaria Del Genshin Impact Una versión que te dio Una historia legendaria Del Genshin Impact Dos horitas Y no te dio Historia principal Lo malo del Watering Waste Que te hacen pasar Historias legendarias De Genshin Impact A otros juegos Como historias principales Y que me parece Me Que copipaste De verdad O sea También os voy a decir una cosa No esperéis un señor de los anillos A día de hoy ¿Cuántos años lleva la industria Del entretenimiento Haciendo refritos Haciendo Life actions Haciendo Remasters Haciendo Secuelas Eso De decir estas cosas De mediocre ¿Por qué? Porque lo que Nosotros debemos de pedir Es buenos juegos Buenas historias Y si nos dan mierda Eso Les encanta A la gente Que come mierda Watering Waste La historia es mierda Están en un punto De que sí Y hay partes De que no Que son buenas Pero Es de mediocre Pensar que Si no te dan una historia Jaja Es que ahorita ya no dan Son todos refritos Todos refritos En serio Que Genshin Impact Sea algo muy parecido A otras cosas Pero Las obras ya no salen Como antes Llevan así 20 años hermano Que ya Gracias Me mereció Discrepose No salen Star Wars No salen Señor de los anillos Y los animes Cuesta mucho Ver una obra Innovadora Y cuando es innovadora Innova Porque Tiene toques Y no Y muchachos del chat No digan Que el Genshin Está bien Mejor Que las del Que las del Watering Ways Hay partes De Genshin Impact Que son Mierdas También No hay buenas De ver Todo Inazuma Todo Inazuma A diferencia De dos historitas Con bastante lore Que hay Son muy buenas Es que esa es la cosa Hay historitas Con bastante Loro En el Genshin Impact Que superan En millones En millones A historias principales Del Genshin Impact Y muy posiblemente Son muy Muy pero muy mejores Que cualquier historia Del Watering Ways Que haya creado Y ese es el problema Cuando hay lore Cuando te enseñan lore Ahí están las cargas Emocionales Ahí están las cargas De buenas cosas Y todo eso Si no te ponen lore A ver El lore De El lore Muy Muchas veces El Honkai Estal Reel Hablando de Honkai Estal Reel Te lo hace En videos Tenemos el de Farfly Vean Si alguien me dice Que el lore de Farfly Aunque sea Algo muy parecido A Evangelion Y así Pero el lore de Farfly Dígame que es malo Y siempre eso Es lo que comunica Que comunica el lore Si no me das lore Pero sigue Un patrón Que ya está escrito Cualquier anime A día de hoy Te puede parecer Un copypaste De cualquier otro Pero Mejor o peor ¿Sabes? Pero deben de tener esencia Hay muchos animes Que son copypastes Si Pero muchos tienen esencia Como se decir La cosa es tener esencia Tiene de tener corazón En las estes ¿Watering Ways Tiene corazón Hasta ahorita? No 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 tiene algo Que tenga algún corazón En el este No Es un error Partir de la base De comparar Un juego Como Honkai Con 7, 8 años Con el Wugugug Que lleva 3 meses Pero Si ellos fueron Los que comparaban Al Watering Ways Yo me acuerdo Como comparaban El Watering Ways Con el Genshin Impact Y ahorita Y ahorita Quieren No comparar Otros juegos Con Genshin Impact Con Watering Ways La cosa Que lleva 3 putos meses 4 meses Que 4 meses Me parece Demasiado Que en 4 meses No haya una evolución Del juego No sea Solo vean el caso Del Selling Sun Zero Estamos hablando De gacha Solo vean En el caso Del Selling Sun Zero Lleva 2 meses 3 meses Igual Y el Selling Sun Zero Ya tiene lore Tiene mucho lore Tiene personajes Sabes Que algo pasó En el inicio Sabes Que va a venir Algo al futuro Sabes El lore De los personajes Sabes El lore De las Asociaciones Sabes Que hay una historia Principal Aunque no sea Tan fuerte En el inicio Porque la historia Principal En el inicio No crean Que debe de ser Una maravilla La del Selling Sun Zero En el caso Que es una maravilla Pero vamos conociendo Si no se han dado cuenta En el caso Que el Selling Sun Zero Te presenta En una En una versión A un solo personaje Y te pasa todo Toda la historia De un personaje Te presenta Ahorita en la que estamos Te presenta A los maestros De Calidón Te presenta A Lucy Te presenta A César Te presenta A Burnace Te presenta A los demás personajes Y personajes Que muy posiblemente Salga muy De después Como papi chulo Ya te los están bien Ya te los enseñan Watering Ways No te hace eso Watering Ways En esas cosas Y eso es lore Eso si es lore Presentarte Un personaje futuro Es lore Presentarte Como es La facción Donde están Eso es lore Es que la comparación Pongamos la comparación Hacía que están Dos juegos que están Hacía a la par A la par Salen Son Zero Watering Ways Y Watering Ways Ahí si Se queda por Los palones Día 26 O el 25 O el 24 Que no llevaron Ni 4 meses Solo con el Salen Son Zero Que vas Y llamas Por teléfono En una cabina Y Y Y pides una pizza Con piña A un pixero Y te manda a la mierda Eso es lore Eso es un pequeño Cito lore Un pequeñito Easter egg Como puede llamarle Pero eso se convierte En lore Es que ni 4 meses Oh Las citas Las citas Si se acuerdan La cita Con Con Amby Cuando Cuando Les hace Cuando Nicole Le hace esta Esta cosa De llamar a números Inciertos Y te contestan Como el diablo Y todo eso Eso es lore Y el Wateringway Tendrá estas cositas Es que Es que el mundo No es lo mismo En Genshin Impact Te puedo comentar Otras 100 cosas De eso Te hablo del lore De cuando llevábamos 3 meses En el Honkai Está el real Una puta mierda Una puta mierda ¿Cómo que una puta mierda? Wateringway Es una puta mierda El Honkai Está el real El lore ¿No se recuerdan El lore El Honkai Está el real Solo con Lo que Llegando a la Velodog El primer mes Primer mes de salida Llegando a la Velodog Todo lo que había En la Velodog Ya les Ya les comenté Del fantasma Después Había de las De De lo que nos estaban buscando De que ir De Recogiendo Nos daban ese sticker Y si vos Hablas con Pela Y con Y con el ¿Cómo se llama? Con el Con el que pone escudos Con el hermano De Serval Que decía Que eran los dibujos Y todas esas cosas De lore Que no me acuerdo muy bien Eso es lore Honkai Están del real Vino con un lore Durísimo Vino con easter eggs De Honkai Impact Vino con easter eggs De Honkai Están del real Vino con libros Llenos de lore Donde ya te parecía Raro que muchos libros Estén editados Y decías ¿Qué mierda es esto? Y después vino Una Vino en la otra Actualización El lore Que son los leones Y todo eso Aunque está el real Vino lleno de lore No sé Que me está hablando Otra cosa Es que Esquipes Y que no Leas Y que te parezca Inútil Estar Esas cositas De ir hablando Y todo eso Con las personas En Con los personajes Por ahí O estar Yendo a una ventana Golpear Y que te den Una cajita De ¿Cómo se llama esto? Una cajita de música Y que encuentres a la hermana Y que al final Te des cuenta Que las dos murieron Eso es lore Eso es lore Muchachos Estamos Mierda Ponga esta rail Hasta que no llegó La 1.2 No se calentó Los tres primeros meses Fueron Queco Juego bien Si Esto es una falacia Que falacia Ahí se dan cuenta De que la gente Como Putupau De los ballenitas No juega en el juego No juega en el juego De verdad Pasan así Pac Pac Si un poquito Se empezaran Al menos Ya esquipea Busca un video De esa época Y busca las referencias Que tiene todo eso Te dan un montón De referencias Ya sabíamos Hasta en el Inicio Del Honka Está el rail Que puede haber un Eón Que tenga El Honka Y que puede ser El peligroso Desde el inicio Ya te daban las pullitas Leyendo tantas cosas Otra cosa que no te guste leer Otra cosa que no les guste Investigar Pero desde la 1.0 De Honka Esta ley es que Me molesta mucho Me molesta mucho Desde la 1.0 De Honka Está el rail Hay lore Montones Desde Lore En la Estación de Erta Desde Lore Desde la Velodoc Que te va enseñando Hasta por qué Se murieron Esas chicas Y luego Vas investigando Y te sabes Que murieron Porque Por unas enfermedades Cuando pasó Eso de que Después sabemos Que el hermano Toda esa historia Que es larguísima Sabemos que Por qué Pero Eso es una falacia Todo bien Con Cocolia Y tal No sé qué Pero es que El Honka Esta rail Vivió mucho También de la gente Que venía El Honka Y lo hilaba Todo con el O sea Que sepas Que el 70% Del mérito Del lore Del Honka Y esta rail Se lo debe Al Honka Impact Y Y por algo Es una serie Honka Y tiene A ver Honka Esta el rail Que me digan Que no tenga Lore Mierda Que mierda Que me venga Pero con la cara Así que me venga Y que me diga Que la cara Que no tiene Lore El Honka Y esta el rail Con el inicio Que tiene El Honka Y esta el rail Con el inicio Con solo el inicio De que Kafka Es 20% Madre Del Del Kaelus O de la Stele Y es lore Es que Es medio Mierda Esta Estas excusas Estas excusas Son excusas De ahogado Disculpenme La gente dice Que el Honka Esta rail Tal Pero porque Porque Literalmente Bebe del universo De Honka Impact Incluso Genshin Bebe del universo De Honka Impact En cambio El PGE R apenas Tiene presencia En el No es que No tenga presencia Es que la gente Ya y el Seren Son Siro No bebe del Honka Estable Tiene Diez veces Más lore En una versión Que el Watering Waze En 4 o 5 Versiones Que va a tener No es que No me jodas Es ¿Por qué Defender Al Watering Waze? ¿Por qué Defender Al Watering Waze De las cosas Que hacen Muy mal? Porque Si me dijeran Si me compararan Que dijeran Que el Genshin Antes No tenía lore Y era muerto Y todo eso Si Pero compararme Con el Honka Y está el real Un juego Que en todas partes Puedes encontrar Un easter egg Que es muy diferente A tener lore Pero puedes encontrar Un easter egg Puedes encontrar Un poquito de lore Puedes afanarte Un poquito De las historias De los planetas Puedes Puedes encontrar Un pedacito De alguna historia De algún personaje Vas Hablas con algún personaje Y te dice Algo sobre Pela Y ya sabes Algo sobre El mundo De Pela O O hasta En bromas Como sabes El Watering Waze Te hablan Vean Hay un tremendo Lore En el Watering En el Honka Y está el real Sobre las llamadas Y sobre los estafadores No se han dado cuenta No se han dado cuenta El lore durísimo Que nos pegaron En la 1.0 1.1 De las estafas De que hasta ahorita Sigue traumado El Kaellus Que cada vez que le llaman Y le dicen algo Dice de estafas Eso es lore Eso es lore Esto es bastante lore ¿Por qué? Porque te sigues acordando El juego tiene continuidad Y tiene esas cositas Watering Waze No se que tenga De esas cositas Para compararle Con Honka Es que Desen cuenta La estupidez Que es Compararle con Honka Y está el real Entiendo que la comparen Con Genshin Pero con Honka Y está el real Un juego que está Hecho al 100% Con lore No hanilado Las historias Apenas escuchas a nadie Hablar del PGR No tiene ningún tipo De impacto ¿Sabes? En cambio la gente Del Honka Y desde el día 1 Estuvo Con el Genshin Con el Con el Honka Y está el real ¿Sabes? Será porque Será porque Aparte Saben hacer comunidad Los del Genshin Impact Hacen comunidad Te transmiten Las historias Y tienes Ya una base Una historia buena Porque si me dicen Que Honka Ahí está el real Es una copia De Honka Y Impact Les mando A tomar por culo O les mando A la mierda Que no hay Por donde Tomarles No le pidas A la empresa Que te dé Mejores cosas Antes ¿Cómo? Ellos mismos Pedían A las empresas Que les den Buenos juegos Y ahorita Si No las líes Están haciendo Lo que ellos pueden ¿Cómo? Decirle a una empresa Que no le hagas No No les pidan Más Están haciendo Los que pueden No les pidan Más Eso es estúpido Lo que ustedes deben De hacer Los consumidores Es Pedir más Pidan más Cosas Pidan mejores Si ustedes les parece Mal la historia Pidan mejores Historias Si ustedes les parece Que no hay lore Pidan lore Y que cada vez Les den más cosas Si no piden Van a hacer Va a hacer Que el juego Sea mediocre ¿Por qué? Porque son conformistas Nunca sean conformistas Ya sea en el Genshin Impact Ya sea en el Watering West Ya sea en el Honka Y está el Real Nunca sean conformistas Las empresas Deben de mantenerles A ustedes No Ustedes Y estén ahí Felices Aguantando Y aguantando Y aguantando Como hicieron en el Genshin Impact También ¿No? Léete tu comentario Mañana Y dime si no es Desafortunado Dime si no es Un comentario Que podrías haber Formulado De otra forma Hubieras dicho Lo que tenías que decir Sin cagarte encima Léelo mañana O pasó mañana Y dirás A ver Quizá Llamar copy-paste ¿Sabes? A algo Que no entiendo No sé de dónde Es el copy Ni el paste Así que bueno Punto uno Y punto dos Hay que aceptar Que el lore De Honka Y Impact Es bueno Y este es un Es que ¿Qué lore De Honka Y Impact? El lore Cuando llevaban El mismo tiempo Porque no ¿No? Pues ya está Entonces ya no tiene sentido En ese momento Dice Por eso digo Igualado con el Con el Celence on Zero Ah es que Puto Pau No juega con Celence on Zero Entonces eso ya no es culpa Igualado con un juego Que salió un mes después Igualado con el lore Del Honka Y Impact Que ellos si saben Hacer una buena historia Aunque te Y con un botón de skip Igual tiene Igual tiene Otra cosa Saber incluir El botón de skip Y otra cosa No saber incluir El botón de skip Como el Honka Watering Waste Haciendo No pasa nada Acepta lo que es Watering Waste Es un buen juego Que tiene unas Se ve bonito Y que tiene una buena Mecánica de pelea Pero En historia es malo Lore no existe Mundo muerto Hay que ser realistas Hay que ser realistas Tiene tres meses Y medio Ya está No hay ningún drama Oye Ni cualquiera Ni cualquiera Que vaya y juega Al Celence on Zero Y luego vaya Al Watering Waste Que diga Este juego Es más antiguo Que el Celence on Zero Y encuentre Menos contenido Menos cosas Y todo eso Una defensa Que puede ser Y que muchas veces Me han de salir Es que el Celence on Zero Es de una empresa Grande Watering Waste Bueno Bueno Es una mejor Empresa Oye Pues si Me he colado La verdad Mala comparación La mía ¿Sabes? Escúchame Este juego Se llamará Honkai Waves Y te digo yo Que estaba la gente Hablando maravillas Del lore Del universo De los personajes De los diseños Del combate Pero es que Que lore Del Honkai Del Watering Waste Es que esa es la cosa Dígame El lore Del Watering Waste Dígame Dígame Cuál es el gran Lore Del Watering Waste Si me dicen Cuál es el grande Bailando en un piano Ya te lo digo Se lo puedo asegurar Pero 100 Por puto 100 Bien Porque es que Aquí viene la S Es que como es juego De Oyo Ves Ya viene Con lore Incluido Por eso ¿Será que Oyo Ves Tiene mejor Mejor calidad Mejor Y son mejores juegos Que Watering Waste Porque tienen lore Porque tienen cosas Por eso llama a la gente Porque ningún juego Vive De estar muerto Cuántas versiones Por puto 100 Este juego se llama Honkai Waves Y es de Olloverse Y está la gente Vamos Que los diseños son got Es que vaya pasada Es que no sé qué Es que no sé cuánto Desde el día 1 La gente Los diseños No me gustan Es que el no sé qué El arte Es que el mapa Es que los colores Es que no tienen alma Es que No sé qué Lore Es que Desde el puto día 1 Hermano Desde el puto día 1 Con la misma cantina O sea Solo se apegan A ver Eh ¿Cuáles son Cuáles son Los mayores Críticos Que decían Que el Genshin Impact Esto y este otro Y Empezaron a comparar El Watering Waves Con el Genshin Impact ¿Por qué? Si se quedaban calladitos Si se ponían Se quedaban calladitos La gente No No La gente no tenía que Venir y comparar El Watering Waves Con el Kong Crystal Ring Si no decían Que era un juego Un juego Que iba a matar Para el Genshin Impact Que las historias Escuchen Que es lo que decían Que la historia Venía muy bien Incluida Entre pelea Y historia No como el Genshin Impact Para al fin Darte la misma pendejada Para darte la misma pendejada Porque La misma pendejada Haces la misma Idea de juego Que es Bastante historia Una pelea por ahí Dos que tres Y listo Nada más Y un jefe final Y la pelea contra el jefe final Porque esas son Las de este No que el este Que este otro Y todo eso Es que no tiene nada Mira ya es grande Garbanzo Goloso Y por eso van A sacar un juego Un Real Angel Para mostrar Cómo se hace Un buen juego Hijo de puta Que eres En un Real 5 Va para mostrarles Cómo se hace un buen No Lo subjetivo Porque otra cosa Objetiva No pueden decir Objetiva Yo te voy diciendo Cosas objetivas Watering Waste No tiene lore Tiene un mundo muerto El mundo Explorar al 100% El mundo No se siente Una verdadera exploración Los ecos Están mal implementados Desde el primer día Y no arreglan Hasta ahorita Lo de los ecos Los personajes Tienen la misma cara Todos Igual que el Genshin Impact Dijeron que todos Los personajes Van a ser únicos Del Watering Waste Hasta ahorita Igual que el Genshin Impact Veo Un juego Que salió Como hace un mes Debería ser como El Selection Zero Que todos Los NPC Son algo diferente Es que uno es Mundo abierto Y otro es de esto Al menos la variedad Debería de ser Se siente más vida En un juego De Selection Zero Que el mismo Watering Waste Y estamos hablando De juegos que salieron A la par A la par salieron Uno tiene hasta Un mes menos Lo único que pudieron A pegarse Lo hicieron Fuertísimo Al principio Cuando no iba Del todo bien El juego La gente le iba a lag Y eso 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 fue La funa Directamente Porque el juego Bien hecho Bien hecho Estamos acostumbrados A que los juegos Cuando salgan Sean mierda ¿Por qué? ¿Por qué estamos Acostumbrados A que los juegos Sean malos Cuando salen Y nos toca esperar Seis meses Para que el juego Se ponga bien ¿Por qué? ¿Qué somos? Ya nos hemos acostumbrados A que nos den mierda En la cara No sea la verdad Esta está Bien hecho Si les fuma Funero Si era Enjugable Todavía hay memes De ordenadores Explotando ¿Sabes? Y está bien Si el juego Ya van tantas versiones Y todavía no No se puede jugar En teléfonos La mayoría de teléfonos Es que los juegos Este juego De Watering Waste Es para una Unas selectas Personas Como los europeos No se Que pendejo Dijo eso Pero ya Estaría así Estaría haciéndole Esto al hoyo Es que es Bien mediocre Es bien mediocre Las explicaciones De estas Tratar de defender A Watering Waste Es como tratar De defender A un Cyberpan Tratar de defender Al inicio Al Cyberpan Así es Con el tower Tenían más cosas Claro que sabe El pan juego Otra desgracia Por eso Se agarran A cosas Subjetivas 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 Yo no te digo Que no me gusta El diseño del juego Te digo que el mundo Está muerto En comparación De muchos juegos Que son mejores No me puedes decir Que Watering Waste Es un buen juego Y un mejor juego Que Genshin Impact No me puedes decir Que es un mejor juego Que el Salen Son Zero No me pueden decir Que es un mejor juego Que hasta el Honkai Impact No me pueden decir Mejor juego Que tantos juegos De hacía ¿Por qué? Porque No, no La historia no me convence No me convence Porque no tiene Olloverse Detrás de un ser No La historia es mala Está mal editada Me dijeron Que la historia No va a tener Tanto relleno Y la primera parte Del Watering Waste Es un puto Relleno a lo loco Y vean Y hay partes Que les he dicho Que el Watering Waste Me gusta Partes de la historia Siento que hay Algunas cosas Muy buenas ¿Por qué? Después de la versión 1.0 Empezaron A A contratar Un montón De escritorios Para el Watering Waste Porque toda la gente Se le fue Que la historia No era La gran cosa ¿Por qué? Empezaron a despedir A tanto Gente en Watering En el Watering Waste En Kurong Games Es que También esconder las cosas Es malo Esconder las cosas Porque te salpican Elogiar Alguna cosa Está bien Elogiar las cosas buenas Del Watering Waste Buen sistema de pelea Se ve de puta madre El juego Y todo eso Pero también hay que Encontrar las malas Y las re malas Como se le hace Al Genshin Como se le hace Al Honka Como se le hace Al Selection Zero Al Selection Zero Primera vez Que se le dijo Que se le dijo No me gustan Las teles Me parece muy aburrido Para la próxima versión No va a haber teles ¿Por qué el Watering Waste No hace eso? Quiero más lore En el Watering Waste ¿Por qué no me das más lore En el Watering Waste? Es que no pueden Entonces Ustedes están Es que ustedes están Acostumbrados al Genshin Impact Al Honka Y Salud Porque ellos tienen Una visión diferente Que hacen mejores juegos Que el Watering Waste Pero de estos chungos Del que la gente No se da cuenta Que tiene Que es el peor Tiene un fanatismo De ese Que la gente No es consciente De lo que es Es fanática De lloverse Es que cuando somos Como yo Que soy de la vieja escuela Que he jugado un montón De videojuegos Y juego Genshin Impact Me gusta Genshin Impact No es mi juego Tan preferido Mi juego preferido Es Honka Y Salud Ya les he dicho Seré sencillo Me parece un buen juego Hay mejores juegos Watering Waste Como sea Lo probé Dije Es un juego Me dicen que Es mejor Que Genshin Impact Que es el Genshin Killer Me pusieron flores del juego Y me salió una mierda Toca decirlo Toca decirlo Que Genshin Impact Hay partes de mierda Toca decirlo La cosa es Quedarse callado A las dos empresas Y mamarles el culo A una empresa Y a la otra Si atacarle Como saben hacer Algunitos No quiero hacer nombre ¿No? ¿Por qué? Porque les dieron Dinerito Y están esperando A que les den más dinero Y esto yo lo conozco En su día Yo era Blizzard Tart ¿Vale? Y no te das cuenta Pero luego cuando maduras Te das cuenta De que eres fanático De una empresa multimillonaria Y luego reaccionas Quizá a tiempo Quizá no Pero luego reaccionas Y dices Dios mío ¿En qué me convertí? Hay mucha gente Que no se da cuenta Y te lo juro No se dan cuenta No son para nada conscientes Y lo van a negar Mil veces Y sin darse cuenta Son Contar Si no No lo digo por ti O sea Lo digo por En general Ya que estamos hablando del tema Y otros Sin darse cuenta Están siendo Culo la merda No sea Sin darse cuenta Por beneficios económicos Más será Como les he dicho Que Por beneficios económicos Por tenerle una bronca Al otro juego Que te hizo famoso No sea A que te dio de comer Que hay que decir las cosas Hay que sacar las cosas Con verdades Hay que decir las verdades Gente que es Tart De una empresa Y no se dan cuenta De que son Tarts De una marca Eso ocurre en el mundo real Con otras cosas Con los Iphone Por ejemplo Antes justo que me han dicho Iphone ¿Ves? Pues con los Iphone Con las marcas de ropa Hay gente que lo es Que saca Saca una camisa de mierda Que pone aquí Supreme Y dice Que guapa la camisa Esta ¿Sabes? ¿Me entiendes? Hay gente así Ya me voy a volver a hablar Por eso le voy a dejar Hablar un poquito La misma camisa con otra marca Dice feísima Es que es así Hay gente que es Ya me voy a volver a hablar Por eso le voy a dejar Un poquito hablar De Watering Waste Que no está tan difícil Sacar un mejor Con mejor calidad Watering Waste puede morir de una Puede morir de una Y no va a ser como el Tower of Fantasy Pero le va a quitar bastante ¿Por qué? Porque mucha gente va a ver este juego Que es mejor Mucha gente Otra Muchos de Streamer Van a decir que el juego está muy bien Que todo eso Y ahí se van a dar cuenta De que el Watering Waste Es un mal juego Y van a Y después Los que van a gloriaron Al Tower of Fantasy Vieron que sacaron el Con que está el Real Se pasaron directamente Al Con que está el Real Y estaban diciendo Por fin mierdas Por fin que era un mal juego Así lastimosamente ¿Por qué? Porque si por ahí El Mugen El proyecto Mugen Sale muy bien Muchos de Streamer Que jugaron Watering Waste Y les fue mejor en el Mugen Van a decir No Watering Waste Después de un tiempo Van a decir Watering Waste No a mi no me gustaba Y todo eso Porque son Porque son doble caras Os lo digo Desde un punto de vista Un poquito más lejano Al fanatismo Hacia las empresas Disfruto de los Buenos juegos Disfruto de los buenos juegos Y el Guga Y el Guga No es un buen juego Es un juegazo No Es que El Guga No es A ver Para mucha gente Les va a parecer Buenos juegos Pero si Si has jugado Otros juegos Watering Waste Es un juego Más del montón Watering Waste Es un juego Más del montón La verdad Hay En el El mundo gacha Ahorita En estos juegos Hay dos Subdivisiones Los Genshin Los jugadores De Genshin Promedios O Genshin Tarder Como quieran decirles Y los Kulolamer La cosa Que los Genshin Ya Ya sabemos Quienes son Y todo eso Y los Kulolamer Son personas Que ya se Ni juegan El juego Muy posible Muy Yo Me he dado cuenta Que Mucha de la gente Que defiende A Watering Waste Son personas Que no juegan Al juego Y son Fanáticos La típica La fanática Fanática Otar Del Del creador De contenido Siempre les he dicho Que deben de tener Criterios Para ver Un juego Mucha queja No Mucha queja Esa es la cosa Es que Lo de ataque Si te la compro Pero El otro Claro Es que ataques Ataques de los dos Muchachos Hay Siempre En todos los bandos Hay personas Sin cerebro Que van a defender A su juego Y no aceptan Muy bien Que el Genshin No es un juego Perfecto Y que el Wugua Es un mal juego Que no Cumplen Estándares buenos Si vos Si vos Tienes Un poquito De decencia Y tienes Unos buenos Estándares No te comes La mayor Mierda Muy posiblemente Fuiste de los que De los que se enojó Con el Watering Waste Igual Que te enojaste Cuando Cuando empezó Kabev a destruir El mundo De Genshin Impact Igual Como cuando El Celenson Zero Comenzó con esos Malos en teléfonos Que luego lo arreglaron Si pero No se podía jugar En algunos teléfonos O Como el Honkai Está el real Cuando no hay Cuando versiones Son muertas Si tienes un poquito De cerebro Debes de saber Que no debes De ponerte A favor de la empresa Poe to poe No se porque Se ha puesto a favor De Watering Waste Ya les he dicho Que es muy bien Por resentimiento Al Genshin Impact Muy bien Porque le pagaron Dinero Los del Genshin Impact Que me parece Algo Que me parece Algo hipócrita Siempre has dicho Eso me parece Algo hipócrita Que a un juego Le van a glorias Y a otro juego Las mismas cosas Que tiene Ese juego Lo estés insultando Cada rato Como es del Genshin Impact Estás insultando Al Genshin Impact A cada rato Que tiene esto malo Esto malo Esto malo Esto malo El Watering Waste Tiene las mismas cosas malas Pero ese sí Aplaudámosle Aplaudámosle Porque es El mejor juego De la historia No metan el FIFA En esto FIFA Es una mierda Ya les he dicho Pero Es hipócrita Es hipócrita Muy hipócrita Esto Me parece Algo Algo Medio Raro Y es No acordarse No acordarse Compararle Con el Watering Waste Con que está el real Y los primeros meses Del Honkai Stall Con el Watering Waste Es Es estúpido Es estúpido ¿Por qué? Porque el Honkai Stall Le da un repaso Pero un repaso De barrida Al Honkai Stall El Honkai Stall Es que el Honkai Stall Se volvió bueno En el 1.2 Es porque no te gustaba Es donde Te atrapó El juego El Watering Waste Hasta el 1.3 No tiene nada De lore Eso es cierto Eso es cierto No tiene lore Tiene historia Pero no tiene lore Tiene mundo abierto Pero ¿Para qué tener un mundo abierto Si tu Si tu historia Tampoco lo Lo llena el mundo Es que ese es el problema Y se pasan haciendo Se pasan haciendo Muchas veces En el Watering Waste Esto El mundo Te van haciendo más grande Más grande Y más grande Te van sacando Regiones nuevas Pero Si no sabes Ni de la región Principal Que salió algo Pero vas a Vas a interesarte En las regiones nuevas El lore De la región De Shinshin Que es ¿Hay parte del lore Buena? Si En la parte De los congelados Y todo eso Que me pareció bien Pero de ahí Eso no refleja Nada en el mundo Tampoco No hay nada Me voy muchachos He hecho 40 minutos De video Así que dejen su like Comentar Si llegaste aquí Comenta y dime Lobrik ¿Tienes razón? O dime Lobrik ¿Eres un Genshin Tabi Yo te voy a decir Chúpame los huevos Chúpame los huevos Solo les puedo decir Espero que algún rato La gente Deje de Consumir mierda Y que trate De consumir Buenos juegos La verdad La verdad